En Culiacán, Sinaloa, aterrizan con urgencia Operativo Especial de la Primera Potencia De la Reserva del DEAP, del Centro de Inteligencia Se trajeron un teniente y le hicieron cirugía Quedó igualito a Malverde, cualquiera se confundía Secretos presidenciales, así trabaja la CIA Un hombre de mucha astucia, y era el mejor policía Y visitaba a los narcos, como que se aparecía Pensaban que era Malverde, y peticiones le decían El impostor preguntaba, ¿por dónde haces tus jales? Pa' protegerte la carga, por Tijuana o por Nogales Y cuando se lo decía, les mandaba federales Los mayosos son astutos, y pronto se dieron cuenta Trajeron a aquel falsante, a punta de metralleta Y en la colonia a las quintas, ahí le ajustaron las cuentas Del impostor solo quedan Del impostor solo quedan Sus restos hay en el cerro Dicen que no tiene tumba, se lo tragaron los perros Quiso pasarse de ver, pero Malverde no es juego